Y ahora nos estamos yendo a González Chávez, porque allí una historia de seis amigos que fue llevada al cine. Se trata de Los Locos del Barrilete, El Sueño de Volar, un film que narra la historia de seis amigos de Adolfo González Chávez en la provincia de Buenos Aires, que en el año 1932 fabricaron un planeador con el que pudieron sobrevolar el pueblo. Toda la comunidad recibió con emoción y admiración la película, que hizo ficción aquellos pasajes de la historia del distrito. Finalmente llegó el día en que se realizó el estreno en Adolfo González Chávez de la película Los Locos del Barrilete. La semana pasada todo el pueblo colmó la sala del ex cine Coliseo, la sociedad española, donde se brindaron dos funciones a sala llena. La película, decíamos, cuenta la historia del sueño de unos pibes que desearon armar un aeroplano y volar por su pueblo en el año 1932. El film dura 70 minutos y narra esta historia que detallábamos. Estamos en comunicación telefónica con Christian Nielsen, es el director de la película. Y bueno, Christian, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día, buenas tardes. Bien, bien, bien. Acá contento por recibir su llamado. Bueno, con mucha emoción recibieron los vecinos del pueblo. Imagino vos, su director, también toda la expectativa depositada en el estreno. Sí, sí, no esperábamos que fuera para tanto. La verdad que me sorprendió de una manera hermosa cuando pusimos las entradas, no hicimos publicidad, nada, que íbamos a pasar la película y en dos horas se agotaron. Así que agregamos otra función y ya vamos por la cuarta. Y bueno, seguramente hicimos cuatro funciones a sala llena. Así que estaremos planeando alguna otra más porque quedó gente sin verla. Así que con muchísima alegría y cómo la recibieron, con aplausos. La verdad que fue muy emocionante y no esperaba tanto, tanto. Cristian, contanos cómo hicieron un casting, cómo fue la selección de los actores que protagonizaron y también del elenco. La idea era que iba a ser una película del pueblo y mi idea era que participaran la mayor cantidad posible de artistas de nuestro pueblo. Así que bueno, se convocó artistas plásticos, músicos, diseñadores gráficos y bueno, siempre era por los medios, haciendo una convocatoria abierta a todo aquel que quería participar. Y bueno, se abrió un... hicimos un casting, nos prestaron la sala del teatro de ahí del pueblo y bueno, fueron los chicos y de ahí salieron los actores. Hice una selección con... Y en cuanto a los recursos, Cristian, porque bueno, sabemos que no es fácil firmar una película. Sí, bueno, ahí fue también todo medio de... arrancamos un independiente, no sabíamos cómo la íbamos a realizar. La idea surgió con un primo mío y mi madrina. Así que eran... que ellos no tienen nada que ver con el cine. Así que bueno, empezamos a ver cómo la... primero hicimos todo, nos entusiasmamos con la historia y no sabíamos cómo la íbamos a financiar. Y bueno, surgió un poco de ayuda del municipio y después mucha gente, cuando ya empezamos a caminar, a dar los primeros pasos, mucha gente se entusiasmó y nos ayudó. O sea, que fue una película realizada gracias al pueblo. Sin ellos, llevé un equipo de acá de Necochea y bueno, nos albergaron en el club, nos invitaban a comer. Fue todo medio... casi cada uno aportó algo a la realización. Cristian, una historia que estaba muy presente en el pueblo. ¿La historia real ocurrió en el año 1932? ¿Fue algo que de boca en boca se fue transmitiendo? Sí, no estaba tan presente. Yo veía a los chicos, a los actores que desconocían la historia. Muchísima gente desconocía la historia de cómo había sucedido esto. De hecho, yo soy del pueblo, no estoy viviendo en González Chávez y no conocía la historia. Fue muy lindo traerla otra vez presente. En la entrada del pueblo tenemos el cartel, que somos la capital nacional del vuelo sin motor. Y bueno, ahora creo que la entendemos de dónde surge, de unos chicos que comenzaron jugando con un barrilete. Y bueno, a eso hablaba de... yo recalcaba en el estreno lo importante que era ir a ver nuestra historia, revalorizarnos. Y bueno, cómo hablaba de nuestra identidad, ¿no? Poder ir a vernos a nosotros mismos al cine era muy importante para mí. Cristian, ¿tienen expectativa de trascender Adolfo González Chávez, que en otras zonas de la provincia de Buenos Aires podamos también disfrutar de Los Locos del Barrilete? Y sería un sueño. Ahora estoy buscando así donde haya festivales de cine independiente. Y bueno, donde podamos poner la película y compartirla es la idea. Es la idea empezar a llevarla a distintos festivales. Por ahora el único lugar donde la he mandado es Saladillo. Ni bien sepa de otros festivales, bueno, la estaré mandando. Esa es la idea. Y por ahí me escribieron desde Bogotá que querían contar con la película. Pero es para abril reciente el año que viene. Pero bueno, donde podamos exhibirla y se nos va a estar la película. Bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo y nuestras felicitaciones desde aquí. Cristian Nitzel es el director de la película Los Locos del Barrilete. Y si te parece vamos a compartir el tráiler de esta película que se filmó allí, una historia de 1932 en Adolfo González Chávez. Sí, bueno, desde ya muchísimas gracias y sorprendido por el interés. Y bueno, muy contento por este llamado. Un abrazo enorme. Un abrazo. Que nací con ganas de volar. Yo este pareciera, debe ser así, que nací con ganas de volar. ¡Extra! ¡Extra! Los locos del barrilete han creado a un pájaro de madera. ¡Extra! ¡Extra! Que corra la voz. Si te ha guardado no se va a enterar nadie. Quiero proponer un brindis por este gran logro. ¡Salud! ¡Salud! Yo, yo soy piloto. Yo. Yo, yo he volado. Yo he volado. Lo mintió. No va a venir. Voy yo. ¿Qué hacen, canarios? Me siguen saliendo estas cosas de mis antepasados. ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, ahora! Bueno, señores, a derretir esas alas. ¡Ayúdenme! ¡Algún día vamos a cruzar el pueblo! ¡Algún día!